Puede ser adjudicación directa o no, porque son empresas muy especializadas. Es una empresa extranjera. Entonces, todo esto porque nunca se le dio mantenimiento. Nunca. Nunca se le dio mantenimiento a esa estrella. Entonces hoy tenemos que cargar con ese mantenimiento y el gobierno no va a tener un acto de irresponsabilidad para que comience a dar servicios la estrella y se quiebre, imagínense. Que tengamos ya el dictamen de que está tronada la plataforma, se ponga en servicio y se quiebre. ¿Qué irresponsabilidad sería? Entonces, yo felicito a los diputados de haber previsto una partida específica. Son 100 millones aproximadamente. Por eso tiene que ser parte de una previsión presupuestal. no un gasto que se genera. Y qué bueno, felicito que así sea y se incorpore en el presupuesto de egresos, en la ley de presupuesto de egresos del Estado, esta condición. Respecto de... Ya lo tenemos, el decreto ya lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.